Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. No olviden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Detienen en Valledupar a sargento activo de Ejército de Maduro. Contra inteligencia militar lo puso a disposición de migración. Posaba de vendedor en zona militar. Antes de continuar como tal con toda esta información, también los invito a que dejen su argumento, su opinión frente a esta noticia. No olviden también dejar un like, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y continuemos con esta información importante. Miembros del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia del Ejército, en coordinación con tropas del BIMUR-10 y de Migración Colombia, ubicaron a un sargento primero del Ejército venezolano en Valledupar. El hombre fue identificado como Gerardo José Rojas Castillo, quien había llegado al país desde 2019. Según informes de inteligencia a los que Noticias al Día tuvo acceso, se movía por la Guajira y por Cesar, especialmente por zonas militares. De hecho, abrió un local de Ejugos frente a las instalaciones del Cantón Norte de Valledupar-Cesar. Posteriormente logró ingresar a la empresa de sistema de transporte de Valledupar en calidad de vigilante de una obra muy cerca al Cantón Militar de la Décima Brigada. Se lee en un informe oficial, tras cotejar sus antecedentes, le aparecieron varios cursos en especialidades de contrainteligencia. Además, recuerde que el régimen señaló a un narcotraficante que permanecía en Valledupar, alias La Silla, como una de las fichas de la llamada Operación Gedón con mercenarios, explicó una fuente enterada. Y agregó que saben que hay otros militares venezolanos en el país que incluso intentan obtener el estatus de refugiados. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, le confirmó a Noticias al Día que el Ejército puso al militar venezolano a disposición de la entidad y que está revisando su estatus para tomar las decisiones sobre su permanencia en el país. ¿Qué opinan ustedes de esta información rápida, información express? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir este video a través de grupos de Facebook, de WhatsApp, de Twitter. Es muy importante que el mundo sepa esta información. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.